Ese material entra a trituración en una planta gravimétrica y se obtienen concentrados de hierro con una ley sobre los 70%. Actualmente el proyecto se encuentra con un 76% de avance. Este reactor es el principal componente del proyecto. Recientemente se realizó el montaje que es el corazón del proyecto siderúrgico del Mutum. Este reactor permitirá la reducción directa para el tratamiento de los pellets y así lograr una pureza del mineral de hierro mayor al 93% para obtener hierro esponja. Ya se ha construido una torre de hierro de 35 metros de altura. Se va a seguir construyendo esta torre de tal forma que se tenga accesibilidad hasta el punto más alto del reactor. El próximo año se prevé dar un gran salto a la industrialización de la planta del Mutum. Bolivia producirá aproximadamente 200.000 toneladas de acero por año inicialmente y con ello reducirán las importaciones en un 50%. Bolivia importa por año alrededor de 450.000 toneladas de acero de Perú, Argentina y Brasil. De este hierro se producirá dos tipos de acero. El primero, barras corrugadas para la construcción y alambrón que será materia prima para la elaboración, por ejemplo, de clavos, tornillos, tuercas y otros.